Hola a todos y todas, esto es Dragon Ball Clash y hoy os traigo las novedades de mayo de Dragon Ball Super en manga. Hay más novedades, sabéis que ha salido también Dragon Ball SD, el número 6, yo no lo hago, y también Super Dragon Ball Heroes Mission al Mundo Oscuro, el número 3, se termina ya ese spin-off, y van a venir nuevos, ya os expliqué en el vídeo anterior de novedades, todas las novedades que vienen hasta el mes de agosto, y este mes, como novedad para septiembre, ya lo han anunciado, solo habrá un número de la serie Super, solo un número, no sé si van a cambiar la periodicidad, porque sabéis que siempre van dos números al mes, llevan entre 13 y 14 meses de desfase con Japón, y en septiembre solo aparece un número como novedad, veremos si a partir de entonces solo lanzan uno, y es un número completo o no, y el tomo 17, la verdad es que en Japón van por el 18, y vamos a bastante buen ritmo, aunque podrían acelerar también un poco más la serie roja, pero parece que no me parece que van a tener esa cadencia de un año de diferencia entre Japón y España, al menos en la serie roja, veremos qué va pasando. Como siempre, pues aquí veis, son los números 77 y 78 de la serie roja, pero abarcan la mitad del número 69 a la mitad del número 71 jamones. Entonces, este mes, como ya sabéis, es el último mes, el penúltimo mes, que costará 2,95, porque a partir de julio sube a 3,50, y todavía queda por ver si los tomos van a subir o no. Aquí tenemos el número 77, como veis, empieza a mitad del capítulo 69. Ya estamos en la saga de Moro, como podéis comprobar, ya la hemos comenzado, empieza, aquí veis, esto que aparece en los tomos, que Bonita también ahora lo está colocando en la serie roja, y aquí empezaría el número 70, con el deseo de Granola, y los entrenamientos que tienen, Goku con Whis y Vegetta con Virus. Y aquí, como veis, pues la portada del número siguiente. Planeta para las portadas no colorean como hacían con la serie roja antigua, acordaos que, o si os acordáis, que... Y aquí acabaría el número. Que la serie roja antigua coloreaba Planeta como quería, sino que en Japón sale el número coloreado, y entonces Planeta coge la viñeta coloreada con los colores originales. Entonces, puede ser que llegue un momento en el que el número coloreado todavía no haya salido, y por eso a lo mejor Planeta solo saque un número de la serie roja. Aunque yo creo que tampoco debería ser así, porque suele salir coloreado al mismo tiempo que sale a la venta digital. Entonces, bueno, pues habrá que ver en el futuro, habrá que ver si en septiembre anuncian alguna novedad respecto a Dragon Ball. Sabéis que están con la serie, esta serie roja, y están con los tomos y con los spin-offs. Veremos si terminan con las películas que tienen pendientes, y con los anime cómics de la serie. Y aquí empezaría el número 71. Que pues eso se publicó, si no me equivoco, en mayo del 21 en Japón. Así que, pues bueno, unos 12 meses de retraso entre un país y otro que no está mal, pero bueno, que también podría ser mejor. Podríamos ir más a la par, aunque creo que es la primera vez, si nos sucedió en los 90 con la saga debut, creo que es la primera vez que en Japón y en España estamos en la misma saga respecto a Dragon Ball. Nada más por hoy, espero que os haya gustado, y nos vemos en las próximas novedades.